Janice Joplin es conocida por haber sido una mujer un poco ruda y totalmente temible. Se negó a adaptarse a los estereotipos de género que se habían impuesto con tanta fiereza a la generación de su madre como una determinada manera de comportamiento de una niña. De hecho, luchó abiertamente contra viento y marea en todo momento. Este sentido de identidad y su determinación por la igualdad tampoco cambiaron cuando trató de poner a estrellas de rock en su lugar. Basta con preguntarle al líder de The Doors, Gene Morrison, que recibió un golpe en la cabeza después de cruzar la línea. Joplin, como ya se ha dicho, tenía fama de ser una mujer de carácter fuerte, segura de sí misma e independiente. La ahora icónica cantante estaba más que dispuesta a manejar la situación cuando las cosas se ponían difíciles, ya fuera reprendiendo a Jerry Lee Lewis por insultar a su hermana o gritando obscenidades a la policía después de que le pidieran que se calmara durante su estridente actuación en el escenario. Así que cuando Morrison quiso propasarse con Joplin, la cantante se apresuró a ponerlo en su lugar. En el momento de su encuentro, la pareja era dos de los músicos más importantes de su época. Morrison, el poeta estrella de rock con caderas de serpiente, capaz de hacer que el público se derritiera de lujuria. Estaba llegando al público con su trabajo junto a The Doors, a una revolución cultural de estilo y producción. Joplin, por su parte, estaba viviendo esa misma revolución con cada actuación que rompía las normas y que sus enormes pulmones le permitían gritar. Podrían haber sido la pareja perfecta del rock. El productor Paul Rothschild también lo pensó así, después de invitar al rey y a la reina del rock'n'roll a una fiesta en Hidden Hills, en Los Ángeles. Sugirió que ambos llegaran sobrios para que al día siguiente pudieran recordar haberse conocido. De hecho, tanto Morrison como Joplin llegaron sobrios a la fiesta, pero rápidamente adoptaron sus naturales personalidades de estrellas de rock. Aún así, los dos cantantes realmente se llevaron bien a nivel personal. Joplin se sintió atraída y caprichada por Morrison gracias a su personalidad afable pero auténtica, mientras que Morrison se sintió encapsulado por el espíritu libre e incontenible de Joplin. ¿Quizá el final del cuento de hadas estaba a la vista? Pues no. Al poco tiempo, empezó a caer la noche y el consumo de bebidas aumentó considerablemente en los estómagos de las realezas del rock. Rothschild recuerda que Morrison en particular se convirtió en un cretino, un borracho repugnante y recayó en sus viejos hábitos de ser un odioso, desagradable y violento cuando estaba bajo los efectos de la bebida. Como es de suponer, esto desanimó considerablemente a Joplin y pronto le pidió a Rothschild que la llevara a su casa para escapar de Morrison. Como Rothschild cumplió debidamente con su deber, Morrison supuestamente continuó con sus coqueteos hacia Joplin, que se volvieron cada vez más indeseados con cada bocanada de whisky. Con cada avance rechazado, se afirma que Morrison se sintió más atraído por Joplin. El Rey Lagarto era un personaje que claramente no estaba familiarizado con el sentimiento de rechazo. Sin embargo, se cuenta que Joplin estaba a punto de irse con Rothschild cuando de repente el cantante metió el brazo al auto agarrando a Joplin por el cabello tratando de sacarla del auto para continuar con sus coqueteos. Gran error. Joplin, pensando rápido y reaccionando instantáneamente, agarró una botella de Southern Comfort y golpeó a Morrison en la cabeza, haciéndolo caer al suelo. Ahora no solo tenía el ego herido, sino que también tenía un serio y merecido chichón que le crecía lentamente en el cráneo. Joplin abandonó la fiesta de inmediato. Curiosamente, Morrison no se dejó disuadir por las acciones de Joplin y parecía obsesionarse aún más con que ella siguiera con su postura heroica y lo negara. Sin embargo, Joplin no se impresionó con Morrison ni con sus acciones y se negó a permitir que Rothschild le diera su número telefónico. Lastimosamente, Jim Morrison murió en 1971, un año después que Janis Joplin. La pareja nunca se reconcilió. Si bien hubiese sido interesante la idea de una pareja de estrellas de rock juntas y enamoradas, debemos apreciar más la fuerza legendaria e inquebrantable de estas dos leyendas de forma independiente. ¿Crees que fue correcta la reacción de Janis Joplin o debió darle una oportunidad a Morrison? Tal vez se hubiesen convertido en la pareja más imponente del rock. Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.